¡Hola amigas, hola amigos! Hoy día en nuestro manual del espectador vamos a ver stand-up. Stand-up viene del inglés, es una traducción de estar de pie. También se dice comedia viva, stand-up comedy, quiere decir comedia viva, en vivo y en directo, compartiendo con el público. Se para el actor o el comediante y sin ningún decorado, solamente con un micrófono, se dirige a la audiencia y empieza a hablar de temas desde un humor. Muchas veces humor negro, humor sarcástico, el humor del absurdo. ¿Y de qué habla? Los temas que habla el comediante en el stand-up son temas para todos nosotros, sobre el sistema social, sobre el sistema político, sobre la convivencia entre hombres y mujeres, etc. La verdad es que los temas son infinitos. Lo que quiere el stand-upero, así se le dice al que hace stand-up, es representar al espectador. Él no hace un personaje, sino que habla desde sí mismo. Y cuando habla de sí mismo, está hablando también en representación de todos los que se sienten ahí identificados, representados. Y de ahí surge el humor. Muchas veces es humor, no son chistes, sino que es humor. O sea, habla y se toma la vida desde un sentido más cómico, de un sentido humorístico, desde un sentido sarcástico. Mucha ironía. ¿De dónde viene el stand-up? El stand-up deriva del bodevil del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Los bodevils, que eran canciones, bailes, coreografía, muchos números artísticos. Y entre medio, para poder hacer cambios de escenografía, separaba un artista o un actor en el escenario y empezaba a contar chistes. Muchos de estos chistes eran subidos de tono. Muchos de estos chistes hablaban de la suegra. Muchos de estos chistes hablaban de lo sexual. Pero poco a poco, para ellos tener más audiencia, fueron elaborando su monólogo de mejor manera. Cosa que la comedia surgiera de una comedia más fina, una comedia más universal. Y ahí llegamos al stand-up actual. En Norteamérica se desarrolló muy fuertemente y aquí, en nuestro país, a través de programas como el Club de la Comedia, igual que en Argentina, se fue desarrollando y se popularizó mucho. Al público le gusta mucho el stand-up. ¿Por qué? Porque se siente identificado, representado y tiene esa sencillez del estar hablando en el aquí y ahora con el espectador. El stand-up. Si quieres ser un buen espectador, anda a ver y participar en las comedias de stand-up. Y tú te vas a sentir identificado y podrás divertirte a partir de una visión humorística de ti mismo. En el manual del espectador, sé un buen espectador de stand-up.